Gracias Dani. Interview publica hoy una información que vuelve a vincular a la juez Tardón y a Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid. Según esta revista, la juez habría maniobrado para juzgar y condenar al marido de una supuesta amante de Miguel Blesa. Lo hizo en contra del criterio del fiscal y sin ni siquiera tomarle declaración. Y por cierto, esta información aporta otro hecho relevante. Blesa pudo mentir en el juicio. Negó tener una relación sentimental con su empleada, pero los correos le dejan en mal lugar. No es la primera vez que Blesa se cruza en el camino de la jueza María Tardón, que rechaza retirarse del juicio contra el Pidio Silva. No he tenido ni tengo jamás amistad ni íntima ni de ningún género con el señor Blesa. Un reportaje de interview afirma que la jueza Tardón benefició a Blesa al condenar al marido de una supuesta amante suya. Olga de la Cruz, que era consejera de Caja Madrid, mantenía una relación extramatrimonial con Miguel Blesa, según su ex marido. La jueza Tardón lo que ha conseguido es ubicar a Blesa como presidente de Caja Madrid. Entonces ya sí hay un delito de injurias contra el marido por mandar este tipo de correos, porque se los está mandando al jefe de su mujer, no al amante de su mujer. Aunque el marido despechado había sido absuelto de un presunto delito de injurias contra su ex mujer y contra Miguel Blesa, la jueza Tardón maniobró legalmente para poder condenarlo con la opinión contraria de la Fiscalía. Precisamente en este juicio Miguel Blesa declaró como testigo bajo juramento. Por ello, ¿es fuera prometido decir la verdad? Sí. Allí negó tener una relación íntima con la señora de la Cruz. ¿Esas relaciones de amistad? ¿Usted tuvo algún tipo de relación que fuera amantallera de ellos con doña Olga? No. Blesa podría haber incurrido en un delito de falso testimonio, porque estos correos presentados en el juicio sugieren lo contrario. Duermo en el lado izquierdo de la cama, apoyado en la oreja derecha. Sueño ligero. Si te tengo al lado, aprovecharé para algo. Estos mails, en los que Blesa le demuestra toda su picardía a la señora de la Cruz, fueron invalidados. De carne cruda tomo tartar, carpaccio y la tuya. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia si mantiene a la jueza Tardón en el juicio contra el Pidio Silva o la aparta del caso por sus vínculos con Blesa.